5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 3, para izquierda 3 larga, para no se ve derecha 1, se cierra, para izquierda 5, para derecha 5, a la ruquilla abierta, izquierda sobre rasante, mantén, 20, rasante, y no se ve orquilla derecha pronto, no se ve orquilla abierta, izquierda larga, se cierra para derecha 2, se abre 30, rasante e inmediatamente orquilla derecha, se abre para izquierda 4 largas, cierra, no atajes 1, 30, no se ve orquilla derecha, 30, derecha 2, se cierra, para izquierda 3, 30, derecha 6 larga, para rasante, izquierda 4, se cierra 1, sobre puente, para derecha 5, sobre bache, 30, derecha 3, a la izquierda 4 larga, se cierra, para frena derecha 4, extra larga, sobre rasante, se cierra para izquierda 3, se abre para derecha 4, muy larga, para izquierda 3 largas, sobre rasante, 30, sigue a la izquierda, sobre rasante, izquierda 5, izquierda 5, extra larga, se cierra, 50, rasante para derecha 4, larga, se cierra, mantener para izquierda 4, larga, se cierra, posible recorte, 50, derecha 4, larga, izquierda 5, para derecha 6, extra larga, sobre rasante, izquierda 5, para izquierda 6, extra larga, para rasante, y a fondo derecha 80, y a fondo derecha 2, cierra para izquierda 6, se abre sobre rasante larga, 30, izquierda 5, larga, se abre para derecha 6, para la meta 50, y páramos, bien hecho. ¡Gracias! Inmediatamente, horquilla derecha, se abre para izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!